Pues chicos, vamos a... Coño, es verdad, eso significa que... Claro, bueno, no sé si estarán en el canal ahora, pero a lo largo de los días irán metiéndose y dándose cuenta de que están desbaneados y eso significa que va a haber más puntos en juego, chicos. Más puntitos en juego. Goz. Uff. No tienes mamadas, me quito. Qué locura, tío. A la del medio le daba, vale. Espérate, a ti te voy a banear yo manualmente. ¿Dónde estás? Vas a ser el primer baneado de... ¿Y si hacemos una purga nueva? No, no, no. Otro día, otro día, otro día. Te he perdido, ¿eh? Te has salvado. Te has salvado. Ha esquivado dos balas ya hoy. Cuidado. Cuidado. Vale. Ahí. Barabim, barabam, barabum. Chicos. Gracias, Tito Rubius, por ser tan generoso. He aprendido la lección menor que tres vivan los mochos. Este es el típico que me insultaba y después en la... en la esta de baneados decía que fue su hermano de dos años o algo así. Pero, hey, no hard feelings. Bienvenido de vuelta, tío, Adelar. Las solicitudes van, siguen... Ah, bueno. Sí, eso se puede quitar. Da igual. Pero está bien, o sea... Para que os hagáis una idea de la escala de esto, en las solicitudes baneos había como 1.700 solicitudes. Y eso es gente que ha escrito una petición para devolver... O sea, para volver a... para que les quiten el baneo, ¿sabes? O sea, que imaginaos la de gente que había baneado desde... hace cinco años. Una puta locura. Una jodida locura. En fin, chicos. Comenzamos con el DLC. Vamos. El otro día, hace dos días, nos pasamos el juego base de nuevo al 100%. Nos quedamos aquí en último boss. No me acuerdo muy bien que tenía que coger un barco o qué. En verdad tengo ganas de que banearan a gente para hacer un nuevo vídeo de solicitudes de desbar. Podrías desbalear al Discord también PLS Carita Triste. Prometemos portarnos bien. No. No os paséis de chulos, ¿eh? No os paséis de chulos. ¿Me puedo meter por aquí? No, ¿no? Es que todavía sigo en shock, ¿eh? O sea, no me creo que haya ocurrido esto, tío. No me lo creo creer. Qué locura. Yo quiero verlo. El user de la boca, a ver. Aquí está. Dios, es que mira de este tío. Mira de este perfil que fue baneado, ¿vale? Un tío que me llevaba siguiendo, perdón, desde 2015. He suscrito previamente durante 32 meses, aunque creo que era más. Esto lo calculo mal. Y dijo, ¿cuándo fue esto? En 2000. No, 2017 ni de coña. Fue baneado. Fue baneado mucho más recientemente, ¿no? Sí anda abriéndolo, pero siénteme, porque... Esto fue su mensaje de despedida, gente. Pero es que no veo el año. No pone el año, tío. En el que fue baneado, ¿no? Solo pone el ahora, aquí, no sé qué. Es que 2017 ni de coña. No, está mal hecho. Está mal esto. Está mal. Fue en 2023, claro. Sí, bueno, sí. Fue el año pasado. Fue el año pasado. Qué locura, tío. Vale, hablo con este tío, ¿no? ¡Cállate, tío, 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 tío! ¡Cállate! ¡Chicos, estoy borracho! ¿Puedes callaros? ¿Es este tío o no? ¿Es este tío con cara de reloj o no? ¿Para entrar al DLC? No. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a ver qué me dice. El Kali legendario me solicitó que os transmitiese un mensaje. La base está lista, cerpemos. ¿Sí? Es que tiene que ser, ¿no? Por huevos. Esto del DLC. Vale. Se viene, ¿eh? Seguro que el primer boss es súper fácil. Súper fácil. Sí, 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 que es el DLC. Me ha subido rápido, ¿eh? Es que yo creo que cuando te pasan cosas sube más rápido. Esta es la rule, ¿no? En verdad, el tío ese que dijo eso en el chat le sabe. Yo también he visto cosas. No porque las haya buscado, sino porque me las recomienda a veces Twitter. Y sin querer veo cosas, ¿sabes? No es mi culpa. Tengo ojos. Vale, teníamos como una tienda de... Es verdad, algo había que hacer. El chef saleroso. El mejor chef del mundo. Este era como el boss final o algo así, ¿no? Tenía como una panadería. Vale. Perfecto. El lore me la pela. Quiero puntos, quiero bosses. Unga, 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 unga. Spoiler, no, gente. El juego ya lleva tiempo. O sea, vamos a ver. No bajéis la guardia. Intrepidáis no sé qué. Obtener esos ingredientes será una prueba de astucia y voluntad. Uy, estoy borrachísimo. Pero recordad que en las mejores tartas el ingrediente secreto es siempre el corazón y el alma que las pongas. Vale, perfecto. No temas. Aprovecharé vuestra ausencia para perfeccionar esta receta. Vale, es lo mismo. Es que ni me acuerdo de cuáles son los bosses, ¿eh? No me acuerdo del primero. Una cosita más, chicos. Si queréis combatir como la señora Cáliz, no os olvidéis de equipar ese maravilloso amuleto de galletita al menú. Juega como la señorita Cáliz. Disfruta de su salto doble, su acelerón de parada y su rodar invencible. No, 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 no. No, 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 no. O sea, esta tía está rota, ¿no? No, 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 no. Eso sería chetarse, ¿verdad? Eso sería chetarse, ¿no? Cabrón, doble salto. Acelerón de parada y rodar invencible. Cojones, es modo fácil, cabrón. No, 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 no. Seguimos, seguimos como siempre, cabrón. La tengo que usar para el tutorial. ¿Qué tutorial? ¿Esto qué es? No tan rápido, tacita. Solo la señorita Cáliz puedo usar mi libro de recetas. Hijo de puta. Tienes que equiparar esa galita al menú. Vale. O sea, que sí que tengo que hacerlo en el tutorial, ¿no? ¿Por huevos? Ahora, a ver. Receta para la señorita Cáliz. Pa, 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 pa. Tío, esto es facilísimo. O sea, haces doble salto y después encima con el dash puedes directamente hacer el parry. Una esquiva rodando. Eso no funciona, ¿eh? Lo de esquiva rodando. Ah, vale. Es en el suelo, claro. Es en el suelo, gente. Mi gente de Uruguay. Sí, esa... Gente, estoy un poco tocado, ¿eh? Me abro otra cerveza. Es sábado. Es sábado, me lo merezco, ¿no? Yo digo que sí. Tío, que no llega esa moneda como consiga. Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer aquí, chat. What? ¿Cómo cojones llego aquí sin romper la vaina esta, chat? No, ¿ves? No puedo. Ah, rodando será, ¿no? Amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale, facilito, facilito. Vale, vale, facilito, facilito. Monedita gratis. Monedita gratis. Extra, extra. Voy a quitar la galleta. Me la puedo quitar ya, ¿no? ¿Por qué tu silla solo se envía a España y no hay forma de enviarla a Toronto? Porque pesa mucho. Básicamente. Es el resumen. ¡Eh, esto me suena! ¿Qué es lo de las escaleras? ¿Qué cojones es lo de las escaleras? Te llevaba como un voz, ¿no? Algo así. Extra, extra. El ser saleroso recibe el premio a mejor panelero del mundo mundial. Vale. Esta isla es muy difícil, pero si ese demonio se ha comido una ensalada de tortas es que tenéis menú de tía para todos, vale. Tres monedas. Vale, hay tienda. Chop. ¿Y esto? ¿Esto es boss? Ah, no. ¿Esto era como un minijuego o algo así? Quiero hacer un boss ya, chicos. Quiero hacer un boss. Lo siento. Estoy un poco impaciente porque quiero hacer el primer boss y después ya esperamos, ¿vale? A ver. ¿Será esto, no? ¿Un boss? Sí. Cubil del contrabando. Las alimañas de Alambique. A ver las apuestas. A ver si se nota que hay gente desbaneada por el tema de si hay más apuestas o no. Vamos a verlo. Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo. Hasta que no los vea no me voy a acordar. Creo recordar que había como una... un dragón o algo así en un DLC. Que había como una calavera también, pero... Quiero creer, pero no sé... Ah, es verdad, claro. Cuando estás baneado no acumulas puntos. Eso lo había pensado. Pero claro, a lo mejor creo que si te banean y tenías como un millón de puntos creo que eso se te guarda, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí. Vale, a ver. ¿Cómo iba esto, gente? Vale, empezamos de puta madre. Vale. Hola. Vale, testículos colganderos. Perfecto. Vale, vale. Me está sonando algo esto, ¿eh? Me está sonando de algo esto. Eh, hola. Facilito. Facilito. Vale, vamos a ver si podemos llevarle a la segunda fase aunque sea y así la aprendemos. ¿Conseguir o no la ha conseguido la primera? Ahí está, claro. Ahí está, claro. Vale. Creo que renta más pegarle con la gorda, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Pero no me acuerdo de nada. O sea, no sé qué coño va a pasar, tío. ¿Hace cuánto salió esto? ¿En 2019? No. ¿2021, no? Es que hace un montón, tío. Empieza chungo, ¿eh? El 22. Lo voy a pegar en la boca, ¿vale? Directamente. Y esa tía, ¿la acabáis de ver? Al bicho ese. Me cago en la puta. Vale, si me quedo en el medio y abajo pegando aquí triunfamos, ¿eh? ¿Los testículos de esto se pueden acabar de alguna manera o no? Me cago en... Soy imbécil. Vale, pero está haciendo un daño masivo, ¿eh? Creo que le voy a mandar a la segunda fase ya. Creo que le mando a la segunda fase. Esto me hace daño, ¿no? O sea, no puedo... Vale. Está chungo, ¿eh? Está chungo, vale. Voy a... Chat, vamos a empezar por... En la escalera, ¿vale? Quiero ver qué coño es la escalera. A dos apuestas en la escalera, ¿vale? Enroque del rey. No, esto era como un minijuego, ¿no? Como un caballo o algo así. Esto no era un boss, creo. O sí que era un boss. Daba algo de esto, ¿eh? Voy a subir a ver qué coño pasa. Era un minijuego esto, es verdad. Vale, pues... Las apuestas cuentan para esto. Os doy la bienvenida a mi palacio volador. Soy el único rey verdadero, el rey de los juegos. Desde la lejanía os he visto combatir con aplomo y fervor. Ete, aquí... Ete. Que os concedo participar en mi torneo real. En estos encuentros, vuestros... Estoy borracho. Vuestras armas y amuletos no servían de nada. Tenéis que hallar otras formas de vencer a mis campeones. Vale. Creo que daban como monedas o... Ultis o algo así. Vale, sí, 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 sí. Uy, esto era chungo, ¿eh? Ay, no puedo. No tengo ataques, ¿eh? Me cago en mi puta vida. Vale, facilito. 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 Coño. A la primera. A la primera. A la primera. Se viene. Se viene. Se viene. Facilito. Facilito. Ya está, no. Había como una segunda fase. ¿Hay una segunda fase? Vuestra recompensa, riquezas incalculables. A ver cuánto dinero. Uno, dos. Dos monedas. Os otorgo permiso especial para participar en el próximo combate, ¿vale? ¿Lo hago? No me acuerdo de nada, ¿eh? No me acuerdo de nada. Venga, haced vuestras apuestas sin saber qué coña hay aquí. ¿Robo de qué? Chad. Chad, os he avisado, por favor. No empecemos con los lloros, tío, que estábamos teniendo la fiesta en paz, por favor. No empecemos con los lloros ya, por favor. No, por favor, no. Mira Discord si puedes, voy. Un segundo. Para, 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 para. Vale, vale. Vale, me dicen que no se han desvaneado todas las personas y que hay que usar aquí una cosa. Vale. 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 Vale, ahora lo miro, ahora lo miro, ahora lo miro. Ahora lo miro. Pero, Chad, si os he avisado, os he avisado de que iban las apuestas a esto. Os he dicho, voy a hacerlo de la escalera. He ido literalmente a la escalera a haber estudiado. El K, esto sí que era chungo, eh. Esto sí que era chungo. Literalmente he avisado. Hijo de puta. No tengo popa de humo, tío. ¿Por qué no? Ah, es que creo que no, no sé. Ven aquí, ven aquí. Vale, voy, voy, voy. Voy, voy. No entiendo. ¿Cómo va esto, gente? Sí que lo tengo, pero creo que no cuenta, eh. Claro, es que no cuenta nada. Ni, ni disparar ni nada. No puedo hacer nada. Esto es chungo, eh. No voy a cobrar de nada, tío. No voy a cobrar de nada. Esto vamos a probar otra vez. Claro, a lo mejor aquí sí que me renta la... la señora la que te cuento, ¿sabes? Porque tiene doble salto. No, pero tampoco, porque no... Eso es imposible esquivar, cabrón. ¿Cómo coño esquivo eso? Saltando encima, ¿o qué? Vale, vale. Ven aquí, ven aquí. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Ahora, ahora. Me cago en la... ¡Ah! No digas mamadas, Mary Jane. Qué buena, qué buena. Qué buena. Voy, voy, voy. Dime, dime. Sí, sí. Voy, dime. Vale, vale. Estoy aquí contigo. Dime, mi rey. Me... Casi me la mete. ¡No! Facilísimo, ¿no? Si es así todo el rato, lo tengo ya hecho hasta... O sea... No he jugado a un juego más fácil en mi vida. Casi me la mete por el culo. Ven aquí. Voy, voy, vale. Si quieres, yo voy. Si tú me dices que vaya, yo voy. ¿Qué es eso? Joder, hay que ser rápido, ¿eh? Estoy jugando súper safe porque tengo uno de vida, tío. Vale, creo que está uno de vida, ¿eh? Creo que le queda uno. ¿Qué dice ese animal? Oh, oh. A lo mejor puedo clavarle dos ahí, ¿eh? Ven, ven. Piqui, piqui. Piqui, piqui. Piqui, piqui. No estaba ni en la mitad, gente. Ni a la mitad. No, 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 no. Paso. Vamos. Vale, mods. Esperad a las opuestas, ¿vale? Esperad a un segundo. Quiero ver una cosa. Dejarme cocinar. Voy a ver qué hay en la tienda. No sé si hay ítems nuevos en el DLC. No me acuerdo. ¡Sí! ¿Qué es esto? Anillo de corazón. Otorga un psst. En tu primera, tercera y sexta para... Ah, no. Esto ya estaba, ¿no? Ciclónica. Disparo de fuego rápido que traza un arco e inflige daño medio. Esto es nuevo, ¿no? ¿Esto es nuevo o me he fumado tremendo? No, porque esto ya estaba. La carga ya estaba. El ojo que todo lo ve. ¿Qué coño es? Una bonatija sencillita y de origen desconocido. Esto era para algo de un cementerio, ¿verdad? Esto era para algo de un cementerio, ¿verdad? ¿Verdad, mi gente? Disparo recto que infringe bastante daño con perspectiva, ¿eh? Empece tu primera, tercera. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien, el anillo. Esto me lo merezco. Me lo he ganado, la verdad. Sinceramente hablando. Añade dos puntos de salud extra, pero debilita tu potencia de ataque. ¡Por dos! Esto es una tomada, tío. Tengo cinco, ¿eh? Pero no lo voy a usar. No lo voy a usar. Rompe los perspectivos más débiles. Pero el tiro certero es... ¿Es a Inbot como el otro? No, ¿no? ¿Este es de DLC? Este, este... No sé si lo he probado alguna vez, ¿eh? ¿Renta a pillarlo o renta a pillar otra cosa, chat? ¿Qué compraríais de aquí? El certero, el corazón doble, ciclónica, reliquia o carga. Certero, cien por cien. Lo quiero probar, lo quiero probar. Me ha costado cinco bolivares comprarme esto. Locura. Voy a tener que recuperar para comprarme el espejo ese dentro de poco. El ojo. El ojo que todo lo ve. Eh... Vale. Anillo, todo corazón. Voy a probar esto, venga. Voy a probar esto a ver qué pasa. Voy ahora con el boss. ¿Vale? Boss. Boss. Gracias, boss. Lo quiero llorar. Cero por ciento confiado. Ok. Os voy a... Os voy a humillar a todos. Os voy a quitar todos los puntos carones. Os voy a dejar secos carones. Lo voy a conseguir con este disparo. Todo el mundo dice que está rotísimo. Os voy a quitar todos los puntos. Atentos. Ese cinco por ciento confía. Héroes. Héroes. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Creo que no llegué a usar esto una vez, ¿eh? Hostias, hostias. Hostias. Oh, esto está muy roto, ¿eh? Esto está muy roto. Esto está muy roto, gente. Esto está muy roto. Esto está rotísimo, cabrón. Esto está rotísimo, cabrón. ¡Ah! Y puedo conseguir una movida extra cuando yo quiera, ¿eh? Segunda fase ya. Eh... Hola. 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 ¿Esto qué es? Mamá. ¡Mamá! ¿Qué? Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué coño hay que hacer? Cojones, hago aquí. ¡Gente! Hay que esquivar las ondas. Segurísimo. Soy un completo coño. ¡No! ¡Qué viejo loto! ¡Ay, tenía ulti, cabrón! Me ha faltado el pellejo de una mierda, tío, para pasar a la última fase, loco. Es chungo, ¿eh? Claro, aquí la bomba de humo rentaría muchísimo, ¿eh? La bomba de humo me ayudaría bastante y no he hecho ningún dash. No he hecho ningún dash. Creo que bomba de humo más esto es la clave, lo voy a conseguir. Quien no confía ahora, lo siento muchísimo, de verdad. ¡Ah! Ahora sí, ¿no? Ahora sí que confiamos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Bueno. Bueno. La mítica. The Mythic One. ¡Ah! ¡Ah! Bu-da-bu-da-bu. Le hago un daño masivo, ¿eh? Si sigo así le hago un daño... ¡Mira! ¡Uf! Duro. Uh-oh. ¡Dabu-da-bu! Vale, cuidado del testículo. ¡Uf! No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡Ay, Dios! Era difícil, ¿eh? Es que paré ahí. Es que estaba rodeado de huevos, tío. De huevos negros. Vale, bien, bien. Segunda fase ya, ¿eh? Facilísimo para mí. Facilísimo para mí. ¡Oh! Vale, si hago así y me concentro solo en esto... Hemos triunfado. Hemos triunfado, gente. Hemos triunfado. Facilísimo. 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 Eh, daño masivo. Daño masivo. Daño masivo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¡Ah! Eh, qué injusticia, cabrón. Qué injusticia, cabrón. Eh, dime que le hago daño, por favor. Creo que no le he hecho daño, gente. Creo que no le he hecho daño. La trompa. La trompa de Gustavo aquí, tío. Hay que agacharse ahí, tío. Hay que agacharse ahí. Y creo que la ulti la he tirado mal, ¿eh? Creo que la ulti... Tengo que tirársela cuando tenga la trompa sacadita, ¿sabes? Pero, uff. Tengo que fijarme, tengo que fijarme. Tengo que fijarme. Vale, pero... Vamos, facilito, facilito. Si meto este DPS al principio, además, y hago así... Nah, 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 locura, locura. Mira, 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 mira esto, cabrón. Es que voy a llegar a la segunda fase en tiempo récord. En tiempo récord. Esta partida se va a estudiar en los anales de la historia del gaming. Vale, cuidado con el huevo. Bien. Dios santo de vida. ¡Huevo! ¡Tonco! Tenía que haber esquivado ahí saltando, tío. Ya está. Facilit... Facilit, facilito. Facilit, facilito, facilito, facilito. Facilit y ahora cuidao con esto, que me viene del centro. Y ahora hago así. ¡No! ¡Cerda! ¡Cerda! Daño masivo, gente. Daño masivo. Miss click. Eso ha sido miss click. Le he dado A abajo. Abajo A le he dado. Miss click. Miss click. No, no, chicos. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El problema es que me engorilo mucho, ¿sabes? Porque quiero hacerle el máximo de DPS posible con las gordas, ¿sabes? Pero si me mantengo con el aimbot, pues... Pues que mira, pero es que mira esto, tío. Es que es jogo bonito esto, cabrón. Es jogo bonito, tío. Mira, mira, mira. Mira, mira. Uf, duro. Estoy rodeado de testículos negros aquí. Yo no me gusta esto. En algún momento esto se me va a liar. Aquí, ahora. Double, double, double. ¡Explota! Bien, 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 bien. Vale, hay bastante tiempo, ¿eh? Para escapar de la huevana. Dios santo, el lamaje. El lamaje que se está llevando. ¡Míralo, míralo, míralo! Vale, tres de vida. Seguimos, seguimos. Ahora me concentro, ¿vale? Me concentro en no hacer damaje aquí y solo esquivo. Esquivo, esquivo y ya está. Esquivo y esquivo y ya está. Boom. Beam. Bam. Bem. Boom. Facilito para mí. Beam. Cojón. Boom. Bam. Cuidado. Beam. Bam. Truco. Tres de vida, vale. Ahora qué, ahora qué. Sí que le afecta la ulti, ¿eh? Sí que le afecta la ulti. Vale. Sacame la lengüita. Qué rico. Vale, cuidado. Cuidado. ¡Ah! Casi me la da, coño. ¿Qué? Tongo. Eh, injusticia, 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 injusticia. ¡Puta! ¿A quién le tiró la ulti, gente? ¿A quién le tiró la ulti ahí, tío? ¿A quién? A la trompa no puedo. A la bola tampoco, tío. ¿La lengua se puede hacer parry? No me jodas. A ver, Rosita, tiene sentido. No todo lo que es rosa en este juego es parreable. Cierto, cierto. Al de arriba, ya. Pero es que el de arriba no sale, tío. El de arriba se esconde cuando este tío está... ¿Sabes? Vale. Vale, vale. Mi gente de Uruguay. Nada, no lo voy a hacer. Iba a decir de ponerme la vaina loca esta, pero es que me renta muchísimo la bomba de humo para la segunda fase. No, no pienso cambiar. No pienso cambiar. Hay que tirar la ulti de primeras. Ya está, chicos. Facilito. Facilito. ¡Señora! Cerda inmunda. No, no. No, no, no. Me la como. Oh, fuck. Vale, voy a usar esto. No me la juego más. No me la juego más en esta fase. ¡Gilipollas! Facilito para mí. Santa vaca. Santa vaca por atrás. Cuidado. Aquí me quedo de chill, chicos. Oh, masivo, masivo. Y ahora hago así, empiezo con daño enorme para que esto sea en tiempo récord. Mira, mira, mira. Mira lo que hago. Mira lo que hago. El mando está mal o algo. No sé por qué hace eso, tío. Cerda. Señora. Vale, bien, 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 bien. Ahora ulti, ¿eh? Se viene ulti masiva en tres, dos, uno. ¡Bum! Increíble, increíble. No podría haber pedido nada mejor, ¿eh? No podría haber pedido nada mejor. Para BIM. Cojón. Cojón. Ah, ok, tío. Ok, tío. Cerda inmundo. Bam. Vale, bien. ¡Tomba! ¡No puedo estar concentrado todo, tío! Ay, no se me quedó arriba, tío. Un pixel, tío. Vale, este ya está. Este ya está. Si llego ya con tres vidas aquí, easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Ahora sí confiáis todos. Ya, la bola es por culera, ¿eh? Es por qué... Tienes que estar atento a las trompas, a la animación que hay de fondo, a... A la bola, a todo, tío. A todo. Hay que llevarlo en tres vidas y lo tenemos, ¿eh? Hijo de puta. Vale, daño masivo de primeras. Tu puta madre. Buena, 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 buena. Buena, José Francisco, buena. Vale, bien, 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 bien. Barabim, barabam, facilito para mí. Bien, bien, bien. Me mantengo ahora humilde con este arma. Ago boom, boom. Tres, dos, uno, muere ya. Ya. Yo quiero ver lo que forma este tipo. ¿Por qué no muere, tío? Está costando muchísimo ahora. Cerda. Cerda. Vale, vale, vale. Lo siento por los que no confiaron, chicos. De verdad que lo siento mucho. Los que han apostado todos sus puntos. Pero esta la consigo. Chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa. Insisto, chupa. ¿Qué? Ah, que me dan por atrás. Tócate la polla, tío. Que me dan por atrás si vienen. Oh, que me chupa, que me chupa. Que me chupa. Dos. Dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tío. ¿Qué más puedo hacer ahí, tío? ¿Qué más puedo hacer ahí, tío? ¿Qué más puedo hacer ahí, tío? Es chungo, hay que estar atento a mil cosas distintas, tío. Está duro, eh. Está duro el tío. Está duro. Nada, último drive, chicos. Ya me cansé de fingir que soy malo. Vamos. Huevo, huevo, huevo. Vete a puta, abu. Cuando hace el dabu-dabu, ¿realmente qué pasa? ¿Vienen los bullies estos o qué? Me cae. Y se frena, tío. Se frena justo el imbécil de los cojones. La señora, tío. ¿Por qué lanzó a la señora? Ok. Vale, puedes morir, gracias. Y ahora se viene. Ha llegado el momento. Cero vidas perdidas. Daño masivo. Perfecto, 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 chicos. Perfecto. Perfecto. Nos mantenemos con este ataque. Y ahora cambiamos. Y nos mantenemos con este ataque. Y cambiamos. No, todavía no cambio, todavía no cambio. No me fío. Tres, dos, uno. Cambio. ¿Me lo permito? Me doy el lujazo. Me doy el lujazo. Y ahora cambio. Cambio. No, coño. Y caigo encima del policía de mierda, tío. Justo al fin. Qué injusticia, qué injusticia. Yo lo pienso a veces y digo, qué injusticia. La vida que me ha tocado vivir, tío. Chupa, chupa. Chupa, 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 chupa. Chupa, chupa. Vale, bien. No, tío. No, tío. Vale, las bolas se pueden romper. Eso es la buena señal. Es la buena noticia. Las bolas se pueden romper, gente. Uy. Acabo de estar a punto de morir ahí, gente. Acabo de estar... Vamos. Acabo de estar a por la muerte. Me chuparon el ano. No. 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 No quisiera yo meter las narices, pero estas tachitas son fiambres. ¿Por qué habla así? Dejarme que vea una cosa, ¿vale? No. Voy a mantenerme. Voy a mantenerme con el tiro certero. Creo que me renta muchísimo. Creo que me renta muchísimo, sí. Lo que no sé es que... No sé si le estoy dando al boss o no, ¿sabes? Porque tú al boss le puedes dar, creo que solo en la puntita. Porque si le das en la cabeza no cuenta. No le sale lo de que le estás pegando, ¿sabes? El hit scan. El hit marker. Ah, soy imbécil, tío, nací de culo o algo. Casi muero, casi. Venga, ya está a punto de morir. En tres. Dos. Me he tirado la señora. Ahí está. Vale, cambiamos. Daño masivo de primeras. Si me dejan, si me permiten. Vale, ahora nos dejamos de gilipolleces. Hay que asegurarse de llegar con dos vidas, ¿eh? Así que la vamos a hacer safe, esta. Vamos a hacer safe. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. No está mal. No está nada mal, gente. No está nada mal. De hecho, está mejor que antes. Dos. No, tío. ¡No! No puedo estar dentro de todo, tío. Es que no puedo. Es que yo lo intento, pero no puedo, tío. Hay demasiadas cosas Pues voy a ir jefe ¡Rey! ¡Rey! Siempre me he quedado una, vale, última otra vez chicos Haced la apuesta masiva que habéis hecho todo el día, vale, porque se viene la ronda final de este boss ¿En teoría dónde se le da? Es que yo creo que, o sea, sí que le estoy dando, ¿no? Porque obviamente si llego tan lejos en esta fase La ulti no creo que haga todo ese damage, ¿sabes? Sí que le estoy dando, ¿verdad? ¿O es solo la nariz? Es que la nariz, uff No te voy a casi chicos, venga Daño masivo Daño masivo Esquivo Daño masivo de nuevo Dabu Dabu, Dabi Dabi Dabu Dabi No, no Facilito para mí La señora que va volando Señora patada Libertad Dabu Dabu Vale, en verdad lo de los huelos es fácil quitártelos de en medio, ¿eh? Y... Ya no molestan ¡Shh! ¡Cojón! Vale bien Buenísima, buenísima, buenísima 0 hits ¿eh? 0 hits Mi gente Uruguaya Solo tengo que tener cuidado de no caer encima de un policía Como antes, ¿vale? Voy a estar full focus en el centro, gente Es la clave eso, creo yo Es la clave ¿Pacerito? ¡No! Casi caigo encima del polis 3, 2, 1 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Mi pregunta es, ¿qué hará la bola? La carta de este arma ¡Oh! Segurísimo, soy malísimo ¡Gilipollas! ¡No! ¡No! No podía moverme ahí, tío Tenía las de morir ¡Ay, qué rabia, tío! Lo consigo, de otras formas La leyenda del coño Tío, me pongo muy nervioso en esta fase Tiene que haber algo Estaba fijándome las cartas, tío Porque quería probar la mierda Voy a hacer una cosa, chat Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Atentos Quiero probar a ver qué hace la carta Porque a lo mejor Con una carta Podemos hacer Algo increíble, ¿sabes? En esa fase Con este nuevo arma que tenemos Me quito los huevos de encima Ahí está Facilito para mí Me está tirando extra de huevos en esta Tronco 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 pavo Turbo, tío Megapibe No, no, no No te voy a permitir hacer eso Llegados a este punto No te lo voy a permitir Voy a estar full focus Lo voy a hacer por los que confiaron Atentos Atentos Dios, el daño que le estoy metiendo Ahora mismo a esta señora Por no decir puerca De la que me he salgado Joder No, no No, por favor A llorar a la llorería, señora A llorar a la llorería Venga, fuera de aquí Vale, masivo Boom Y ahora tengo que estar full focus Me callo Silencio Joder Tronco, tronco 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 Tío Me sigue hasta el fin Tu puta madre Me está subiendo las manos Con este boss No puedo Tiene algo en esta fase Que me bloquea mentalmente Tengo miedo de volverme Constantemente en esta baba Tengo miedo de volverme constantemente Tío La bola desvía tus balas Y no le das Vale Y si intento Hacer así Pasa y veo una notificación A lo mejor me aseguro A lo mejor me aseguro Darle a las trompas ¿Ves? No quito nada, tío Con esto No quito nada, tío Es lamentable Huevo Vale, bien, 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 bien Ahora hacemos daño masivo con esto, ¿vale? Tronco Menos mal que lo he matado Menos mal que lo he matado Moría yo ahí Tienen poquísima vida, eh Los que vienen por aquí Yo sé que eso es buena señal Es muy buena señal Esto viene de puta madre, la verdad El mato de una casi, eh Estagoth Estagoth Oye, ni tan mal, cabrón Ni tan mal, cabrón Esto era la clave desde el principio, eh, gente A ver ahora A ver ahora si le hago más daño o no Lo dudo, lo dudo ¡Ah, sí, hostias! Lo acabo de... ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Esto lo cambia todo Esto lo cambia literalmente todo, gente ¿Estáis viendo el damaje que le hago ahora? Ya decía yo, ya decía yo No era yo que era malo, chicos Era que el juego estaba en mi contra Las mecánicas me estaban auto-troleando ahí mismo, tío Eh, casi... Me ha troleado Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Voy a hacer no hit, cabrón Voy a hacer no hit Voy a hacer no hit ¿Qué te parece eso, eh? Un saludo Un saludito Chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Qué guapa animación, eh Cero hit, gente Cero hits Que no haya... Eh, esa... ¡Ah, qué! ¡Era fake! ¡No me acordaba de esto! ¡Hijo de puta! ¡No se mueve! Casi la palmo Casi la palmo Yo diciendo eso Creo que me pasó esto otra vez también Pensaba que era como una nueva animación por el DLC Qué llena una troleada histórica Y qué hijos de puta Facilito, ¿no? A la primera, primeros A la primera Tienes pasta destilada ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Esto es nuevo, no? Cactus, eh ¿Y esta señora? ¿Bú te ha asustado? Sí Nada, me gusta más que una buena historia de fantasmas alrededor de la hoguera Dicen que hay una señorita fantasmal que no se anda con chiquitas con sus enemigos Cara triste Soy tan fan que me voy a dedicar a llevar la cuenta de sus hazañas Me encantaría contar la fábula de las villanas verduras vencidas Creo que aquí si ponías el espejo, el ojo ese raro, veías cosas Me suena Me suena Morradas a mediodía Esther Espuelas ¿Alguien confiando? Vamos a que confía en esto Gracias, Moth ¿Cómo que 1%? Vale, 3% Eso está mejor Eso está mejor Eso está mejor Chip Chip ¡Hostia, volador! ¡No me toques la hueva! ¡Hostia! Ok Vale, se me dan excepcionalmente bien Los mapas de huel Esto va a ser chungo, eh Hemos llegado a la segunda fase Esto va a ser difícil, tío Esto va a ser difícil Ese es uno de los más difíciles, en serio Habéis dicho lo mismo del anterior y... Facilísimo, facilísimo, gente Facilísimo Facilísimo Solo tengo que hacerme chiquito cuando tengo que hacerme chiquito Y grande cuando tengo que hacerme grande Ya está, eso Con tener eso en cuenta ya... Tío, hay mil cosas en pantalla Yo no puedo concentrarme así, loco Vale, salgo el mapa, espérate Salgo el mapa Vamos a ver si hay otro boss Se habrá abierto un camino por aquí Mi gente De Chile ¿Qué es esto? Patas, válgame La gresca Gurnomiaguda Granotijuraño Graniturueño El gigante Este boss Hacemos este boss Abran apuestas para este boss Para las patas, válgame No me acuerdo nada de este Hola No me acuerdo de nada, gente No estoy de coña Hola, 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 hola Hola, 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 uy, aquí me viene bien el anillo, eh El anillo va a venir como anillo al dedo El oso No, ay, que se... vale, 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 vale Esto va a ser facilísimo Atentos, chat Atentos, atentos, atentos Atentos Anillo de corazón de ps Vale, me otorga uno de ps En tu primera, tercera y sexta Vale, vale, facilito Si hago parris todo el rato, facilito, facilito, facilito Atentos Boomerang también puede rentar aquí muchísimo, eh, el boomerang Si lo he conseguido ahora, lo pruebo Vale, me puedo quedar en la segunda, eso es goz No puedo... coño Los gnomos Los putos gnomos Fácil, una vida extra Facilito, facilito, facilito Goz ¿Qué? ¿Qué coño me ha dado? Vale, puedo recuperar la vida, eh Recupero ¿Qué? ¿Segunda fase? ¿O tercero? No lo sé ya ¿Qué coño hay que hacer aquí? Hola Hola Venga, hombre, por Dios Salen cosas del suelo, tío ¿Qué estás...? Hostias Tengo ya la ulti casi Por favor, aguanta hasta la ulti ¡No, no, no, no! ¡Ulti! No, mami ¿Qué haces? ¿Ah? ¿No le ha hecho nada? ¿No cambia de fase? ¿En serio? ¿Estás contando? Fake news ¡Estabuj! ¡Estabuj! Está... ¿Qué dices? Ay, me he quedado... Me ha faltado el pellejo, una mierda, tío Me ha faltado el pellejo, una mierda, tío Hostia, pero lo del anillo se nota un huevo, eh Lo del anillo... Vale, creo que aquí me renta chat Atentos Atentos, mi gente De... Escocia Boomerang Y... Siendo honestos, voy a mantenerme con esto, ¿vale? Sí, vamos Hago así Perfecto, mándame eso de primeras Y yo que me alegro Vale, no he llegado ninguna Perfecto, por lo menos no he perdido Vale, ojo, cuatro de vida Osezno Segunda fase ya, LOL LOL El daño que hago con esto es una locura, eh Ok, tío Tu madre... Tu madre es muy maja, la verdad Sinceramente Sinceramente hablando Ok, tío Me renta, me renta Voy a... Voy a holdear hasta que haya otra vaina de estas, eh Atentos Atentos, atentos La rosita, la rosita Goz Triunfada histórica Esta fase no sé qué pasa ahora ¿Qué? Oh, estoy guapo Oh, LOL, 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 LOL Oh, no Ay, no Qué putada Aquí tengo que... LOL Tengo que darle arriba No, tío Vida extra ¿Me han dado vida extra? Ay, shit, no sé No No Necesito toparrilla No 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 Vale, entonces lo que me hace falta aquí es Cambio esto por esto y ya está Ya está Facilito Facilito Me mantengo Boomerang fase 1, fase 2 Fase 3 Tiro A Tiro A Tiro A Tiro A, tiro A, tiro A Tiro A Tan poca gente... Ah, vale Ah, bueno Ah, bueno Ya decía yo Ya decía yo La ulti La ultima fase es Rubius No me digas lo que tengo que hacer Respeta Que sea la ultima vez que lo hagas Coño Coño, tío Coño Facilito Facilito para ti Tole, tole Segunda fase, tío Llegamos en tiempo récord En la segunda fase Tío, no da tiempo a hacer nada El pibe este Loco Vale, tres vidas Me quedo con esto contento, eh Hay que, hay que, hay que Hay que fulminarlo ya No, ok, tío Vale, no Hay que ir a por otra, gente Hay que ir a por otra ya De hecho De... Coño 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 Mío Por favor, otra Otra, otra, otra No Otra, otra, otra Otra, otra, otra Otra, 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 otra Otra, otra, otra Uno más, uno más Uno más Uno más, mi rey ¡Uno más rosa! 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 ¡Oh, no! Tengo crúntico. Masivo. Eso está mal hecho. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú! ¡No puedo volver! ¡Gente! ¡No hay sitio! ¡No hay espacio para... ¿Dónde coño voy ahí, tío? Ok, tío, se ha quedado un pipo. Ok, tío. Ha sido una injusticia tener una ulti y que justo me venga una cosa... O sea, no podía escapar de eso. ¿Y ahí qué coño hago, chat? Si no hay ningún... Ninguna calavera en el suelo a donde... No podía... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! 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 Tú me estás vacilando, ¿no? Tú... No es que sea yo muy marrano, pero no he podido evitar meterte mano. Ya está, Cuphead cancelado en 2024. Ya tardaban. Ya tardaban. Ya tardaban. Bueno, ya os dejo de truenar ya, chicos. Confiad ahora. Confiad. Confíen en mí, confiad. Barabim. Barabam. ¡Paja, paja, paja! ¡Pájaros! Vale. Facilito, 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 facilito. De hecho, lo que voy a hacer es darme con un canto de los dientes y disfrutar de las cuatro vías que tengo y hasta no intentar ir a por más, eh, gente. Vale, ok, a lo mejor sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí que lo voy a hacer, ah, ok. Sí, no, definitivamente sí. Rosa, rosa, rosa Viene una rosa, viene una rosa ¿Uno más? Vale Mira, tu puta madre es muy maja Espero que me la presentes algún día ¿Me queda una? Gof, ya está, ya está, pasamos, pasamos de fase Pasamos de fase, pasamos de fase Ya, perfecto Me mantengo humilde en el centro, eh Me mantengo humilde en el centro, chicos Es lo mejor que puedo hacer Entre estos dos No me queda otra Oye ¿Un cerdo así? ¿Mov? A la primera gente en tres Quería decirte que eres un ejemplo a seguir Ah, vale, eso tiene sentido La vi con otro La vi con otro, se llama Normal que estés aquí Un abrazo a ti 35% confiado Gente se ha hecho casi millonaria, eh 700.000 machacantes Tienes vallas Genómicas Bueno, están dando un montón de cosas que no sé para qué coño sirven Vale Voy a mirar qué es esto Por fin tenemos público Está a punto de empezar la ceremonia de entrega de medallas del concurso Escalada Ey Esta victoria solo estaba al alcance de un ciudadano de pleno derecho y moral bien arriba, como yo Vale Y Entrené un montón y me merezco un tercer puesto Me adelantaron por la derecha Vale ¿Cómo que un segundo puesto? No hay derecho Estoy un puesto más abajo que el año pasado ¿Pero estos no daban algo? ¿O no tenían como un easter egg? Oh Oh Es verdad Me suena de que eran parte de un acertijo o algo así, es verdad Vale, vale, pues no me lo digáis No me lo digáis Eh Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Un try Esperate, ¿esto es un templo o esto es un boss? Sopapos Sectafilocopos Genovevo de Gelante Leamos un try a esto, ¿vale? ¿Por qué cuántos bosses hay en este... en este DLC chat? ¿Cuántos bosses había? Recuerdo que era cortito, ¿eh? Recuerdo que era cortito 5, 20, 13 ¿Alguien me puede dar una cifra exacta, por favor? 5, una polla, ¿eso 5? Vamos a ver un try a este, chicos No me acuerdo de nada Pero me voy a poner las viejas confiables, ¿vale? Voy a poner esta Esta Y... Voy a sorprender en este primer try Voy a sorprender A ver Empezamos con 4 vidas, pero pegando menos A ver qué pasa Vale, no me acuerdo de nada de esto Eh, no se me ha cambiado ¡Qué! ¡Date! No, no se ha cambiado la... ¿Hola? ¡Qué injusticia, tío! Ok, tío ¡Oh, vale! Sí, sí, tiene una ballena De eso me acuerdo, ¿eh? Era como un mago, ¿no? Era como un mago este pibe Facilísimo, facilísimo ¿Te imaginas si lo que hubiera sido la primera? Sería increíble Sería increíble, la verdad Sería bastante increíble Todo esto porque no se me ha cambiado el arma, ¿eh? Ahora Es que hago así Ya está Quien no confía ahora Pepo 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 Me voy a poner café en esta Me voy a poner café Me voy a tomar un café Y voy a... Sí, yo creo que esto puede estar bien Yo creo Que esto Puede estar bastante bien en este combo Atenso Cojón Así me concentro en parkour Entrecargar cartas Y crear ultis Claro, pero la cosa es que, claro Claro No pego casi nada al boss Porque pego a los bichos de abajo, ¿sabes? Así que cuando estén los bichos abajo Hago esto Hago full de pés así, ¿sabes? Tal que así Pero mira la ulti Como se está cargando Ya la tengo cargada, de hecho Ya la tengo cargada, de hecho Creo que se viene de segunda fase, chicos Facilísimo Oh, me acuerdo de esto Está guapísimo Creo No sé por qué Coño Eh, hola ¿Cómo se esquiva eso? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? Vale, esto era fácil Esto era fácil Esto era facilísimo ¿Qué? ¿Qué? Ok Encima salta Oh, no Vale, voy Voy a... No, no Anillo de corazón Anillo de corazón Anillo de corazón Anillo de corazón Último try Último try Si no conseguimos Cambiamos de juego Y si lo conseguimos también Cambiamos de juego Aquí es una verdadera Un balcón de alta clase ¡Está bien! Facilito Es que hago un daño increíble Con esto, gente Es que no es un moco de pavo Es que lo noto, tío Lo noto que ya está a punto de pasar Desde la fase sin haber hecho nada ¿Sabes? Míralo Míralo En tres Do Míralo Vale, ahora lo que tengo que hacer Es esquivar al gordito Voy a quedarme con esto, ¿vale? Solo para aprenderme sus cosas ¡Ok! ¡Hostias! ¡Estamos locos! ¿Eh? 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 Creo que puedo tener una vida extra Ahora mismo, ¿eh? En cero coma Mi gente Mi gente De Miami Míralo No, coño Salta No salta el cerdo En un mundo Ok, tío Estamos locos Esta fase es horrible Es difícil de cojones, tío Hostias 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 Es que, ¿qué hago? Ah, vale, vale Así, vale Facilísimo Vale, vamos a cambiar Cambiamos un try más Último try Elijan Si llegamos A 100 millones de puntos apostados Le damos otro try Si no, no Hagan dos apuestas Si llegamos a 100 millones de puntos apostados en total Hago el último try Si no, no Ultimísimo try Pero ganas Yo que sé Está difícil la cosa Es que, de hecho, creo que Voy a ponerme Voy a ponerme bomba de humo, ¿eh, gente? Voy a poner bomba de humo aquí Creo que me renta Confíen Confíen Bomba de humo Y cállate Cállate un segundo Bomba de humo y tiro No Uy, pero no veo que lleguemos a 100 millones de puntos, ¿eh? Se cancela Se va a cancelar, chicos Se va a cancelar Estamos en 70 y algo Vale, de unos dos puntos Os doy una oportunidad más La ultimísima oportunidad La ultimísima oportunidad La ultimísima, la ultimísima Se va a poner esto, esto Ay, yo creo que este como está bien No hace falta tener Es que no sé cómo es la última fase Si ya no se hiciste perder todo Sí, pero hay gente que ha ganado mucho Así que compensa Compensa Si todos vuestros puntos no se pierden O sea, todos vuestros puntos Los tiene alguien, ¿sabes? Es la gracia de esto La banca no se queda con nada Jamás Jamás 50 No creo que lleguemos, ¿eh? No creo que lleguemos, chicos Vamos a cambiar Vamos a cambiar Esta 2,8 6,60 60 y 3,5 Casi de 70 Menos que antes Nah Nah, no se llega ni de coña 100 Ni de coña Ni de coña Ni de coña A ver, a ver ¿Dónde pone el total? Lo pone aquí, ¿no? 72 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 75 Na, 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 na Y quedan 42 segundos Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Quedan 30 segundos Y quedan todavía 15 millones Es imposible Es imposible 80 Na, 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 na 80 millones 80, na, na Quedan 20 todavía Y me he cantado Diciendo 15 antes Na, 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 na No te he podido ver seguido Por el trabajo Pero hoy sin menor que 3 Si quieres de pocas palabras Para consejos Sí Pero vengo terminando Mi relación de 3 años Subiendo en pareja Algún consejo De la leyenda del gaming Menor que 3 Gracias por estar día con día Te cae M a ti Y al chat Vengo terminando 90 mil Uy, casi 90 millones A ver, está bien Está bien 90 millones Es masivo Venga Lo voy a hacer Lo voy a hacer Soy buena onda Algún consejo Pero de qué De estar viviendo Ah, no Vengo terminando Mi relación de 3 años Viviendo en pareja Uff Lo que siempre digo es Que siempre hay más peces en más Y que se ha acabado Significa que Para los dos Es mejor En el sentido de que Hubiese pasado Tarde o temprano Y que Te mereces estar con alguien El resto de tu vida Y estar bien Así que Pero si eso es lo suficiente Atento A la partida Que te voy a conseguir A la victoria Que te voy a conseguir Atento Te la dedico Te la dedico mi rey Atento Buah, facilísimo Facilísimo Esta primera fase Rubén Antonio Rubén Antonio Me vengo a quejar Por usted Que le he hecho Que soy yo y he confiado Ahora he perdido Hasta la casa Rubén Tío, esa no va Tío La pu... Ok Que no, no, no Ahí está la cuenta Ahí está la cuenta No, sigue cuenta Sí que cuenta Vale, no Ya está, ya está Estoy cojado Vamos a cambiar Vamos a cambiar Qué asco De parte La peor La he hecho peor Que la primera Cabrón La he hecho peor Es que me desconcentráis La culpa es vuestra La culpa siempre es vuestra Mi gente Mi gente Mi gente Mi gente Atentos, ¿vale? Os propongo lo siguiente